En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 25, 1, 13. En aquel tiempo, dígulos esta parábola, El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ya viene el Esposo. Salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas, dijeron a las previsoras, Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas están apagando. Las previsoras les contestaron, No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, Llegó el Esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, Yo les aseguro que no las conozco. Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones abundantes para todos En este domingo de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Nuestro espacio Dies Domini Que ofrece estos puntos de reflexión en torno al Evangelio. Que este Día del Señor lo celebremos, pues, en espíritu de familia, de comunidad. Y propongamos algunas reflexiones que espero no sean útiles. Primero, el comienzo. La parábola inicia con la palabra entonces. Entonces, ¿qué alude a la venida del Hijo del Hombre? Nadie sabe cuándo va a venir ese día. Ni los ángeles, ni el mismo Hijo. Solamente lo sabe el Padre. No importa que los adivinos quieran hacer cálculos. Habrá que preguntarnos cuántas veces hemos escuchado de gente charlatana que dice que el fin del mundo ya se viene. ¿Quién no recuerda el famoso 2012? Ya se hicieron películas del fin del mundo. Que el calendario maya. El Hijo del Hombre va a venir por sorpresa. No cuando lo estén planificando la gente. Y dice claramente, cuando menos lo esperan. Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero esto implica un compromiso, la vigilancia. Y por tanto, Jesús cuenta la parábola de las diez vírgenes, las diez muchachas. Cinco están preparadas para cualquier eventualidad. Y cinco son descuidadas. Recordemos, por ejemplo, en la historia, que cuando la policía nazi llamó a la puerta del monasterio de las Carmelitas en Edge, provincia de Limburgia, en los Países Bajos, allí estaba Edith Stein, o la hermana Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Estaba lista. Ella asumió la cruz y siguió para el martirio hacia los campos del exterminio nazi. Y lo hizo por amor a Dios y a su gente. Ella es una virgen prudente, como de la que cuenta esta parábola. Segundo, las diez vírgenes esperan la llegada del novio. Jesús dice que el reino de los cielos es como diez vírgenes que prepararon sus lámparas y salen al encuentro del novio. Son muchachas que debían acompañar al novio para la fiesta de la boda. Para esto, ellas llevan consigo las lámparas para iluminar el camino. O sea, también para iluminar la fiesta. Y dice que cinco eran prudentes y cinco insensatas. Esta diferencia aparece con claridad en la manera en que se preparan para la misión que tienen. Junto con las lámparas encendidas, las sensatas llevan consigo también la vasija de aceite de reserva. Se preparan para cualquier eventualidad. Las insensatas llevan solo las lámparas, sin pensar llevar un poco de aceite de reserva. Tercero, el retraso no previsto de la llegada del novio. El novio demora. No había una hora determinada de llegada. En la espera, el sueño se apodera de las chicas. Las lámparas siguen consumiendo aceite y se van apagando poco a poco. De repente, en medio de la noche, se escucha un grito. ¡Ya está aquí el novio! ¡Salgan al encuentro! Las necias, las vírgenes necias, se dan cuenta de que olvidaron llevar consigo el aceite de reserva. Y van a pedirlo a las prudentes. ¡Dennos un poco de su aceite, que nuestras lámparas se apagan! Las prudentes no pueden entender este pedido. En aquel momento, lo que importaba no era que las prudentes compartieran su aceite con las otras, sino estar listas para acompañar al novio hasta la fiesta. Por esto aconsejan, ¡vayan a comprarlo! No es este momento tanto el asunto de preparar las lámparas. El asunto es de estar listas para acompañar al novio. Es más, ustedes me están pidiendo que me deshaga de la luz. Yo no puedo deshacerme de la luz. Quinto, el destino de las vírgenes prudentes y de las insensatas. Las chicas necias siguen el consejo de las prudentes y van a comprar el aceite. Durante su breve ausencia, llega el novio. Las prudentes le acompañan hasta la fiesta. La puerta se cierra. Y cuando llegan las insensatas, llaman a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y reciben una respuesta. En verdad les digo que no las conozco. No se valen las preparaciones de último momento, que pueden retrasarnos de estar con el novio, de estar con el Señor. Sexto, la recomendación final de Jesús para todos. La parábola es sencilla y su lección es evidente y profunda. Velen, porque no saben ni el día ni la hora. Es decir, como toda parábola, tiene una moraleja. No sea superficial. Mira más allá del momento presente. Sí, muchos nos manejamos porque hay que vivir el momento. Sí, pero vivir el momento sin mirar más allá puede llevarme a la destrucción. Tengo que mirar el proyecto de Dios en las mínimas cosas de la vida. Pues hasta en el aceite que falta en la lámpara, yo puedo perder ese espacio de comunión con Dios. Séptimo. No sabemos ni el día ni la hora. Jesús introdujo un aspecto importante. El amo tarda en llegar, el esposo se retrasa, el ladrón no avisa la hora en que va a venir a robar. De Jesús es claro, de aquel día nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre. Velen, dice el Señor, porque no saben el día en que va a venir el Señor. También en Mateo 24 va a decir, Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría atento para no dejarle que abra un boquete en la casa. No sabemos ni el día ni la hora. Dios no tiene por qué obedecer nuestros cálculos, nuestros calendarios. El Señor actúa cuando menos lo esperamos. Dios se puede retrasar. La mejor manera de estar preparados en el momento decisivo, por ejemplo, para nuestra muerte, es estar preparados cada día. Vivir cada día como el primero, el único y el último, porque las cosas importantes no se improvisan. Y por último, octavo, hay que mantener las lámparas encendidas. Recordemos que el aceite tiene muchos usos prácticos en la vida. Cocinar, suavizar, curar, mantener vivas las lámparas. Por eso, el aceite es símbolo de realidades profundas. Significa luz, paz, suavidad. Hay que poner aceite en las relaciones de una comunidad. Hay que poner aceite en la familia, amor, alegría, salud. En el uso religioso en el Antiguo Testamento, se empleaba la unción, es decir, ungir con aceite, que significaba la elección y consagración de reyes, profetas o sacerdotes de parte de Dios. Las muchachas que tenían sus lámparas encendidas, símbolo de la fe, atención, interés, amor, entraron a la fiesta de las bodas. Las comparaciones con el mundo son fáciles. Tienen su lámpara encendida el estudiante que siempre tiene listos los exámenes. El deportista que no espera la última hora para esforzarse en ganar la carrera. El viajero que procura tener bien todo antes de emprender su viaje, antes de emprender su viaje. Que revisa adecuadamente su vehículo. El administrador que no descuida la economía. ¿Cómo estamos nosotros preparándonos para ese encuentro definitivo con el Señor? Al final, cuando Jesús el juez nos llame, aparecerá cuál tenía aceite y cuál tenía también las lámparas encendidas. Veremos si hemos amado, si hemos dado de comer a quien tiene hambre, si hemos visitado al enfermo, si hemos socorrido al necesitado. Las cuentas corrientes y los aplausos que hayamos recibido de los hombres no nos pueden servir para nada. Lo que hacía falta es el aceite de la fe, del amor, de las obras buenas. Vigilar no es vivir con miedo, ni dejarnos atenazar por la angustia. Un cristiano no deja de vivir el presente, de incorporarse seriamente a las tareas de la sociedad y de la iglesia. Pero lo hace con responsabilidad y con la atención puesta en los verdaderos valores. Sin dejarse enajenar por las drogas de este mundo o por la pereza o tibieza espiritual. Vamos a mantener encendida la lámpara de la fe con el aceite profundo del amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Día del Señor! ¡Pasen bien!